Soy en totalidad sin distinción Y esas diferencias que tienes Oh, 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 oh No la dejo como ser corazón No se ha de colores No se ha de amores Todos somos tú Igual a todos que te vayan No se ha de ilusión No se ha de corazón No se ha de nada 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 Oh, oh, oh Creo que me lo van a conseguir Oh, oh, oh Quiero parar de respirar Oh, oh, oh Y contigo comenzar ¡Bien! Quiero saber de dónde voy De la fruta de un lugar Desipropiación El segundo Se va a la mano de mi Dios También de qué raza soy El origen de los comisiones Déjalo a cambiar El otro aprovecha Y se ha de nada De una vez Oh, oh, oh Tienes a mirar Tu intención Esas diferencias que tú ves Oh, oh, oh No la dejo como ser corazón Esa de colores Esa de sabores Todos somos juntos Igual a todos Esa de ilusión Me llega al corazón Me cae en la gemida Un doctorado Cantando la paz Eh, 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 oh Eh, 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 oh Tienes para respirar Eh, 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 oh Y contigo comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!